Hola gente, aquí soy Pesky, les traigo una canción de rap que se llama No contaban con mi astucia y pertenece a mi último álbum pronto a estrenarse que se llama Perzo, así que nada por eso ojalá les guste y si quieren saber más de mis canciones pueden visitar mi Instagram y mi canal de YouTube que se llama Perzo, así que nada por eso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más vale tardes y no es temprano, puede ser otra etapa aunque todo es constante, mañana uno nunca sabe, importa más el futuro o el presente, no te importa estar en la calle hablando con tu gente, a mi también se me olvida, casi siempre es difícil organizarse, pero es la mejor manera de que seamos más fuertes. Continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!